Ay, como quiere que te abra'o la puerta de mi rubia'o Esta militana del to'o, dueña del corazón Oye, caray, 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 que son las cosas que me dicen Que ni la gente la vamos a sentir Que no me llevas, caray, 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 car Dice que se va, dice que se va, pero no me lleva Pero no me lleva, pero no me lleva, pero no me lleva Dice que se va, dice que se va para la novela ¡Esta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!